¡Suscríbete al canal! Ahí va, ahí va. Me gusta bastante la mira que tiene. Ya es la primera partida, se me ha olvidado poner a grabar el... Fijaos, nivel 2 del arma, o sea, ahora mismo acabo de empezar, pero ahora mismito además, ¿eh? Me gusta mucho porque se parece mucho a la MP40. Tiene las mismas estadísticas, ¿vale? Está bastante bien. Y vamos a ver qué tal se nos da... ¡Oh, oh! Mal tirado. ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Vale? Vamos para allá. Por cierto, la variante heroica de este arma está muy chula, ¿eh? Es muy bonita. ¿Y eso? ¿La ha matado? Sí, la ha matado y me la ha quitado. Tócate las narices. Había uno para mi derecha que se ha muerto de inanición. ¿Vale? ¿Vale? Es buen arma, ¿eh? ¡Adiós! Ahí la he cagado. Vamos a tirar a los paraguidistas. O sea, tiene las mismas estadísticas que la MP7, chicos. Es clavada. Igual. Igual. Cuidado con salir por ahí, compañero. Arriba uno. ¿Vale? Es bonita. Me gusta el arma. Ya os digo, el arma heroica, la variante heroica de esto es impresionante. Pero muy impresionante lo bonita que es. A ver, que yo no sé dónde está esta peña ahora. ¿Vale? Eso sí, mis... ¿Vale? No sé dónde están. Creo que se han pirado de la partida. 17-1 que vamos. Vamos bastante bien para ser la primera partida. Y sin accesorios. ¿Vale? Venga, vamos a ver si conseguimos terminar de hacer una buena partidilla y demás. Están mis paraguidistas por ahí dando por saco. Me la han robado. ¿Vale? Y creo que han sido mis paraguidistas los que me la han robado. ¡Guau! ¡Qué cagada, tío! Es que no hay nadie. No sé dónde... Ahí había uno. Están... Además, el arma está bastante bien. Me gusta, ¿vale? Pero sigo pensando que a lo mejor incluso es mejor la PPSH todavía. De todas formas, ya haré alguna especie así de... De pequeño tutorial o algo para que vea la gente cómo es este arma. Y ya a partir de ahí, pues, decidimos. ¿Vale? De cadera dispara bastante bien. Sin necesidad de tener la puntería estable. Y bueno, parece... Parece que está... Bien. Personalmente está bien. Pensaba que me habían matado campeando. No sé por qué, pero... Lo que no sé es dónde están. Encima Point of Hawk es un mapa así un poco... Complicado. Y algo me está... Alguien me está llamando al teléfono. Que es lo que me faltaba ya. ¿Vale? Bueno, 23-3. La primera partidilla no está nada mal. ¿Vale? Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Vamos a seguir jugando con ella un poquillo. ¿Vale? Y ahora nos vemos en la siguiente partida, chicos. Vale, chicos. Pues nos ha tocado Flat Tower. ¿Vale? La anterior partida en Point of Hawk estaba un poquito ya... Empezada y que se me había olvidado empezar a grabar también. Pero bueno, vamos a ver. En este caso, como he desbloqueado la empuñadura, el desenfundado y la mira de punto, pues vamos a probarla así. De todas formas, ya os digo que tiene las mismas estadísticas que la MP40. Y creo, creo y me atrevo a decir que esto con una empuñadura, o sea, con una empuñadura, con unos ampliados, un fuego rápido y demás, creo que va a venir bastante bien este arma. ¿Vale? Madre mía, ahí... Te he cogido un poco con ganas, ¿eh? ¿Vale? Ese tío, ese tío. Compañeros, ayúdame. ¿Vale? Me ha visto. Me voy. Vamos a entrarles por la espalda. Va bastante bien, no va mal, ¿eh? Con la empuñadura, ese retroceso que tiene, se lo podemos arreglar bastante bien. Ahí hay uno arriba. Me interesa matarte. Hola. Me quedo sin balas. Al no tener los ampliados me jode un montón, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me disparan. ¿Vale? No, tío. No, tío. Qué putada. Necesito los ampliados, sí o sí. O sea, van a ser accesorios necesarios para este arma. Qué mala suerte, tío. Uy, aquí lo he tirado muy mal esto. Yo no sé si es que ese tío está campeando ahí. Que había dos tumbados. Había dos tumbados. No me interesa mirar para allí. A ver. Mío. Gracias. Qué amables mis compañeros de equipo, ¿eh? ¡Una kill! ¿Dónde están? Es que ese... Me está apuntando. El pavo me está apuntando. Mira, es que lo sabía. Sabía que me iba a estar apuntando, tío. Voy a tirar eso ahí. Aunque no haya tocado a nadie. Ah, está aquí. Está aquí, melón. Vale. Quiero probarlo. Luego, ya más adelante, os diré cuáles son los mejores accesorios para este arma. ¿Vale? Porque creo que va a ser igual que la MP40 como la que hice en el vídeo. Creo que esos accesorios van a ser los mejores que va a tener este arma. No tengo ninguna duda. La leche. ¡Ah! Madre mía. Madre mía. ¿Cómo me ha dejado el culillo, mamá? Vale. Vamos a... No sé si tirar esto. Es un mapa un poco complejo. Y estoy aquí pegándoles al respawn. A ver si quieren asomar el hociquillo. ¿Vale? Vamos a tirar esto. Es momento. No vamos mal, ¿vale? Vamos bastante bien dentro de lo que cabe. Así que voy a por este. Que me ha caído bien. Hay dos en la parte izquierda. Vale. Vamos bien. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡No, tío! Otra vez a uno de los paracaidistas. Eso sí, me lo estoy pasando bomba esta partida, ¿eh? Me lo estoy pasando bomba. Ya me da igual si queda negativo el asunto, si queda positivo. Pero me está gustando, ¿eh? El arma no es mala. Yo, sinceramente, ya sabéis que yo prefiero la PPSH, ¿vale? Es un arma que yo prefiero con todo mi cariño y mi amor. Para mí es el mejor arma que... El mejor subfusil que hay. Así que... Hola, compañero. Hola, compañero. Son un poqu... Yo no soy muy bueno, pero ellos son un poquito... Complejos de jugar. ¿Vale? ¿Eso era un pavo ahí arriba? Efectivamente. ¿Vale? Me voy, me voy, me voy. Voy a ver si puedo matar a este. Madre mía, estoy sudando, pero me lo estoy pasando bomba, chavales, ¿eh? En medio, vamos a ver si puedo colárselo bien. Ahí, perfecto. Y me queda, pues eso, un cargador y poquito. La partida está bastante bien, me gusta. Ya te digo, me lo estoy pasando bomba. Eso no me da que está bastante bien. Yo creo que le voy a poner una media de un 7. Y bueno, ya para que lo sepáis vosotros para próximas veces. Vaya hostia, me acabo de dar. 36-4. Bueno, chicos. Las dos partidas han estado bastante bien. Y con los accesorios ya vemos incluso que puede incluso mejorar un poquito. Así que nada, chicos. Bueno, espero vuestro pulgar para arriba. Si no estáis suscritos, suscribiros. Para más vídeos de Call of Duty. Como ya sabéis, este canal es exclusivo de ello. Y nada, muchísimas gracias como siempre a los que apuntáis, a los que estáis apoyándome. Y nada, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Sed buenos. Chao.